Se caracterizan por la vestimenta típica y original de esta cultura milenaria. También por su energía en el escenario, su impronta y su representación de lo tradicional, poniendo en el presente 5.000 años de cultura en cada atuendo y coreografía. El daque palestino es un baile de fuerza, destreza en conjunto, donde prima la unidad del equipo. Su danza alegre, inclusiva y tradicional hace que el público presente se transporte al cercano oriente y también lo incita a levantarse y bailar, transformándose así en una danza social. Le damos la bienvenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!